Los alumnos llegan a la universidad, pero después de una fase previa de formación. Podemos hablar que la formación básica preuniversitaria es lo suficientemente completa, importante para que los alumnos lleguen al ámbito universitario con las competencias adecuadas. ¿O estamos percibiendo con todos los cambios globales que tenemos y los retos globales ciertos de FIDICT? Yo creo que vienen bien preparados. Lo que ocurre es que vienen preparados de forma distinta. Por ejemplo, ellos son mucho más tecnológicos. Las competencias digitales las tienen bastante más desarrolladas que las que teníamos nosotros. Pero en otros ámbitos, tal vez, no vienen tan bien formados. Además, con la eliminación de la filosofía como asignatura obligatoria, yo creo que hemos tenido un retroceso. Bueno, la LONCE, en general, ha sido un retroceso importantísimo. Vienen bien preparados, pero vienen preparados de forma distinta. Y luego, yo creo que nos falta algo más de conexión entre la universidad y el ámbito preuniversitario. Nosotros hacemos ferias de orientación universitaria, hacemos jornadas de puertas abiertas. Este año pondremos en marcha un programa de trabajo codo a codo con los orientadores y las orientadoras, también para reducir el abandono escolar y para que la orientación sea mejor. Pero no llegamos. Nosotros tampoco tenemos recursos personales que puedan dedicarse al ámbito preuniversitario. En ese sentido, creo que tiene que ser una política de país también, de gobierno también. La orientación, dónde tenemos necesidades del tejido socioeconómico, cómo podemos impulsar que las mujeres vayan hacia carreras más científicas o hacia ingenierías más tecnológicas. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo el gobierno, la universidad y el ámbito preuniversitario, porque como país también es otro de los retos a los que yo creo que en este momento no respondemos adecuadamente. Muy formados en los ámbitos tecnológicos, mucho más que yo, desde luego que sí, porque ya vienen con otra cabeza. Pero quizá les falta esa formación humanista que hemos ido perdiendo, de valores, de principios. Hablamos todos de la juventud, pero realmente no son como salen en los estereotipos. Pero eso, me preocupa. ¿Nos falta algo de humanidades? Bueno, yo creo que las humanidades son muy, muy importantes. Y de hecho, nosotros las cuidamos mucho en la Universidad del País Vasco, porque a mí me parece que un estudiante tiene que tener una formación integral. Por poner un ejemplo, en esas competencias transversales, nosotros distinguimos aquellas que son para la empleabilidad, que son presenciales para estudiantes de último curso, que son las que hemos citado anteriormente. Y luego tenemos píldoras formativas online, que llamamos, que trabajamos con EMACUNDE. Por ejemplo, para que ellos se formen en nuevas masculinidades, para que tengan mentes más abiertas, o en competencias también multiculturales, para que sean más tolerantes. Y tenemos ese tipo de píldoras formativas que nos parecen importantes, porque forman en valores. Y yo creo que eso también es muy importante en la etapa preuniversitaria. Dicho esto, yo creo que la juventud, bueno, pues ahora hay jóvenes también que se dedican mucho a temas de cooperación, y por lo tanto, tienen muchos valores, y tenemos otros jóvenes que no se dedican tanto a otros temas. Pero a mí lo que me preocupa, y lo que me ha preocupado siempre, es que se deje la responsabilidad de la formación en valores solamente al ámbito educativo. Y eso que yo soy de las que defiende que en la universidad tenemos que seguir formando en valores y educando, porque yo tengo a veces debates con mis compañeros que dicen que a nosotros ya nos vienen como nos vienen, y no tenemos mucho que hacer. Digo, sí, no en píldoras formativas, tú, según cómo te comportes en tutorías, según cómo te comportes en clase, estás transmitiendo unos valores que ellos todavía están adquiriendo. Y por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Pero creo que la formación en valores, la responsabilidad fundamental la tenemos nosotros como padres y como madres. Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión.